La noche de bonus track, llegando a las 10 de la noche, en este domingo, jugaron las chicas de Boca, frente a River, y fuimos y hablamos con la gente, mandamos a nuestra gente allí, para ver qué les parecía. ¿Les gustó el equipo de ayer? Es lo mismo que el que estaba antes. Hay que... no sé si van a cambiar algo, pero es lo mismo que el mismo equipo que estaba antes. Se acordaron de jugar un poquito, pero no fue nada, no fue... para mí todo igual. ¿Si sigue Ron? Prefiero otro. Si se queda Ron, lo vamos a apoyar, vamos a alentar por él, vamos a cantar por el equipo, como lo hicimos siempre, pero lo ideal sería que venga un técnico. Tiene que venir un técnico como la gente, que sepa manejar el vestuario, manejar a los jugadores. ¿Si sigue Ron? No, no quiero, o sea, que hagan algo, que cambie algo y que... porque si no vamos a ir igual, o sea, no va a haber un... creo que tiene que haber un cambio. Si va a bancar la presión, creo que sí, pero hay que llevar la camiseta de boca, el equipo. Pero sí, si juega como jugó ayer, me parece que sí. Lo que decía Riquema está bien, él sabe de fútbol más que nadie. Bueno, la gente opina y no está claro, no está claro. Yo creo que, como decía Ariel, lo más claro, fíjense lo que le voy a decir, es las palabras de Martínez después del partido. Porque hay hermetismo y la gente tampoco está definida por un entrenador.